La Federación Colombiana de Docentes, FECODE, anunció un paro que se realizará los días 12 y 13 de agosto. Según este sindicato, con este paro buscan hacer un llamado en defensa de la vida, la salud y la educación en condiciones dignas y, por supuesto, el no a la alternancia en la educación como lo ha propuesto el Gobierno Nacional. En las últimas semanas se han venido dando una serie de anormalidades académicas o paros virtuales, como se nos ha denominado la directiva FECODE, en virtud de varias razones. El 3 de agosto pasado se hizo una jornada en defensa de la vida, dado que en muchas instituciones del país empezó la alternancia educativa, situación que pone en riesgo la vida de docentes, directivos docentes y estudiantes, dadas las dificultades para que los protocolos de bioseguridad ceden al interior de las instituciones educativas. El pasado jueves se hizo en el Departamento de Antioquia una jornada de paro en vista de las pésimas condiciones del servicio de salud en esta región del país, prestada por Sumimedical Red Vital, que es la IPS o la institución prestadora del servicio, con la cual contrató el FOMAC para atender a los docentes y sus familias. Manifiesta la subdirectiva de Adidas Sonson que también varios incumplimientos hechos por el Gobierno Nacional motivan la anormalidad académica que se viene presentando, no solo en Sonson, sino en toda Colombia. También por el incumplimiento sistemático a unos acuerdos hechos con el Gobierno Nacional, por el descuento de las horas estas de los docentes de postprimaria, por el descuento de las primas de zona difícil de acceso de los docentes rurales y porque hay unos incumplimientos a unos pagos de los maestros que hicieron paro del 2001 y que por sentencia judicial la Gobernación tenía que pagarles y suspendió sus pagos a partir de marzo del presente año. En vista de que no se ha logrado solucionar nada, ya no va a ser un paro de 24 horas, sino de 48 horas, que iniciará el próximo miércoles y será miércoles y jueves. Por esa razón, los docentes que estemos en dicha jornada no atenderemos padres de familia ni estudiantes por ninguno de los mecanismos habilitados para ello. Es muy importante que la comunidad tome conciencia de que los docentes estamos luchando por una educación de calidad, porque el servicio educativo se ha prestado en óptimas condiciones, por la salud de nuestros estudiantes y de nosotros mismos, porque el Gobierno efectivamente aplique unos presupuestos reales y acordes con las necesidades de la educación, porque la alimentación escolar no sea una miseria, sino que sea acorde y adecuada a las necesidades nutricionales de nuestros estudiantes. Esas son las cosas por las que estamos haciendo estas jornadas de protesta. Para el gremio docente de todo el país representado en FECODE, regresar en estos momentos a clase, así sea mediante el modelo de alternancia, es un riesgo para la vida. Gracias.